¡Hola amigos de Conub! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como podéis ver, aquí tenemos mi acuario comunitario. Un acuario que no os he presentado todavía porque lo estoy preparando. En el vídeo de hoy hablaremos de una de las plantas que voy a introducir en este acuario, la lupicubia glandulosa. ¡No os lo perdáis! La lupicubia glandulosa es una planta de América del Norte. Es una planta de tonalidades rojizas y muy hermosa. Es de crecimiento lento y requiere la adicción de CO2 y de hierro, aparte de un sustrato no desdivo. Este último es muy recomendable. Los tallos de la hoja pueden llegar en altura de los 15 a los 40 centímetros y en anchura de los 5 a los 12. Las hojas se volverán de un color más verde si no le proporcionamos la suficiente iluminación. Esta planta también es conocida como la lupia perinis. A continuación, os voy a mostrar alguna foto de esta planta y después cómo prepararla para introducirla en el acuario. Ahora lo que voy a hacer es sacarla del envoltorio. Puede ser fácil, normalmente. Voy a poner un más grapa que se utiliza. Aquí la tenemos. Ahora lo que hay que hacer, lo primero de todo, es lavarla con agua tibia debajo del grifo. Lo tengo aquí al lado. Es más por evitar que si tiene algún caracol, que no nos haga plaga dentro del acuario. Bien, nos requitaremos el cesto, como vemos aquí. Muy importante. ¿Veis? Esto se abre por la mitad. Tenemos que tener cuidado de no romper las raíces de la planta. Y ella solita irá saliendo en trozos. Esto ya no vale. Tenemos alguna más. Con cuidado de no romper las raíces. Vamos quitando. Ya se me ha roto. Tenemos que eliminar casi toda la lana a ser posible. Vale. Esto puede que vale. Bajo del grifo con la ayuda un poco de agua. La lana saldrá mejor sin romper las raíces. Como vemos no es muy complicado. Sale bastante fácil. Y más estas que son pequeñas. Ya tenemos. Se falta este. Me lo vale un poco. Ya la tenemos preparada para el plantado. Lo que tenemos que hacer es introducir la planta y intentar que todas las raíces queden por debajo del sustrato. Así nos aseguraremos de que las raíces encuentran el abono suficiente. Aquí podemos ver la lucubia glandulosa plantada en el acuario. Al final he podido sacar tres porciones de la misma planta. Esta planta necesitará alrededor de una semana para adaptarse al acuario y empezar a consumir los nutrientes por sus hojas y por las raíces de la misma planta. Si todo va bien, espero que al cabo de unas dos o tres semanas empiece a notarse el crecimiento dentro del acuario. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, daros las gracias por mis vídeos. Un like si os gustó, comentar si tenéis alguna duda y no olvidaros de suscribiros para no perderse los próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.